La verdad que muy contento, me han recibido muy bien, así que con muchas ganas y contento de estar en un club nuevo. ¿Qué cosas te sedujeron para llegar a Central? No, primero que nada el proyecto de la nueva dirigencia, el técnico me llamó, me contó que estaba armando un lindo grupo, yo ya había visto algunos de los refuerzos que habían llegado, me interesó, habían mantenido la base del torneo pasado, que bueno, hicieron un torneo espectacular y nada, eso seduce a uno porque sabe que se apunta a cosas importantes y que la idea es hacer un buen papel este año y tratar de pelear arriba. Francisco, es importante esto, que se haya mantenido una base como vos decís y que también te haya llamado el propio entrenador. Sí, sin hablar, por eso te digo, creo que las dos cosas fueron importantes a la hora de tomar la decisión final y venir hacia acá, creo que la base es fundamental, más teniendo en cuenta que el año pasado funcionó muy bien el equipo y se logró el objetivo con creces y nada, creo que siempre que el técnico te llama y que te demuestre interés también está bueno a la hora de sumar confianza y saber que venís a un grupo a aportar lo tuyo también. ¿Cómo fueron estos primeros días de trabajo? ¿Con qué club te encontraste? No, bien, bien, llegué el domingo en la noche, ya el lunes empecé a entrenar con el grupo, es una semana que estuvo dura porque estamos haciendo doble turno, ya pensando en el partido de la semana que viene y la verdad que contento, con muchas ganas y esperando que llegue la hora de hacer un poco más de fútbol y que pase la parte dura de la pretemporada. Para el hincha central que no te tiene, ¿qué cosas le vas a dar a este equipo? No, yo soy un jugador que en todos lados a los que fui siempre entrego todo, mi mayor virtud es el sacrificio, creo que no soy un jugador que puede ser muy vistoso, pero sí que entrego todo y bueno, creo que de esa forma he logrado andar bien en todos los clubes que pasé y gracias a Dios hace 10 años ya que soy jugador profesional, así que mantengo esa idea siempre.